Cuarta parte del libro del Conde Lucanor y de Patronio Razonamiento de Patronio al Conde Lucanor Señor Conde Lucanor, dijo Patronio, porque entendí que era vuestro deseo y por la insistencia con que me lo pedisteis, y porque vi la limpieza de vuestra intención, me esforcé en deciros algunas cosas más de las que os había dicho en los cuentos de la primera parte de este libro, donde hay cincuenta que son muy fáciles de entender, y pues en la segunda hay cien proverbios, algunos de los cuales me parecen un poco difíciles, aunque los más son bastante sencillos. En esta tercera puse cincuenta mucho más oscuros que los cuentos o que los otros cien proverbios. Así que con los cuentos y los proverbios os habré puesto doscientos entre unos y otros, y aún creo que más, pues en los cincuenta cuentos encontraréis algunos proverbios que son tan buenos y provechosos, como los que hay en las partes del libro exclusivamente dedicadas a ellos. Y os aseguro que a cualquier que conociera todos estos cuentos y estos proverbios, y los siguierais aprovechase de ellos, les serían muy útiles para salvar el alma y conservar su hacienda, fama, posición y prestigio. Y pues creo que en lo que os he dicho en este libro, hay todo lo que se necesita para estas cosas. Si queréis hacer lo que es justo, me deberíais en el futuro dejar descansar. Patronio, contestó el conde, ya os he dicho que estimo en tanto el saber que querría alcanzar lo más que pudiese, por lo que por ningún motivo he de dejar de hacer lo que esté en mi mano para aprender todo lo que pueda. Y como sé que no podría encontrar a nadie de quien más aprendiese que de vos, os aseguro que en toda mi vida no dejaré de preguntaros con insistencia para aprender lo que más pudiere. Señor conde Lucanor, le replicó Patronio, pues así es y así lo queréis, yo os diré algo, según lo entendiere, de lo que hasta aquí no os he dicho, pero, pues veo que lo que os he dicho os resulta fácil de entender, de aquí en adelante os diré algunas cosas bastante más oscuras y en otras seguiré usando de la misma llaneza. Y si más me apretáis, os tendré que hablar de manera que os convendrá aguzar el entendimiento para comprenderme. Patronio, dijo el conde, bien entiendo que esto me lo decís con enfado y enojo por mi insistencia, aunque según mi escaso saber, antes querría que me hablaseis claro que oscuro, creo, sin embargo, que me conviene lo que decís, pues prefiero que me habléis todo lo oscuro que queráis a que dejéis de enseñarme algo de lo que sabéis. Señor conde Lucanor, respondió Patronio, pues así lo queréis, fijaos bien de aquí en adelante en lo que yo os diga. Muchas cosas parecieron grandes en el pasado y hoy no lo parecen ni son estimadas. Todos los hombres se engañan al considerar la gallardía de sus hijos, sus virtudes y sus disposiciones para el canto. Mucha falta de cordura demuestra el que tiene por grandes los hierros ajenos y los suyos por pequeños. De la mucha confianza nace el menosprecio. El Señor debe siempre encabezar las salidas peligrosas y apresuradas, por lo menos hasta que desaparezca el peligro. Nadie debe hablar ante otro muy confiadamente hasta que sepa qué relación hay entre su saber y el del otro. El que ve el mal que otro padece debe precaverse para no sufrirlo. Nadie debe tenerse por sabio ni ocultar su saber más de lo prudente. No disfruta su salud ni sus bienes quien nunca ha padecido por falta de ellos. No obra acuerdamente el Señor que se agrada y se quiere servir de hombre malicioso o embustero. Los sabios hacen más cosas con el halago y con la dulzura que con violencia ni con soberbia. Prudente es quien evita la desavenencia con el de debajo, cuanto más con el superior. El sabio debe alejar de sí a los malvados, pues si no creerán los demás que obran mal de acuerdo con él. Quien se pelea con el poderoso pónese en peligro. El que se pelea con su igual se pone en contingencias. Quien se pelea con el que puede menos se gana el desprecio de los demás. Lo mejor es esforzarnos por vivir respetado y en paz con todos. El que se guía por su propio criterio no es alabado, pero de pocos eso demuestra ser el que comunica su secreto, aquel de quien nadie se quiere fiar. Más provechoso sería a muchos el vivir con recelo que el hacerlo en paz y sin lucha alguna. Muy conveniente es para el señor el corazón esforzado. Si no lo tiene, debería por lo menos ser de cuerpo esforzado. El más perfecto y alabado consejero es el que sabe guardar los secretos y carece de codicia y es inteligente. Más provechoso para nosotros es el pensar detenidamente lo que nos conviene que los placeres ni las diversiones. Por violencias, por falta de dinero, por excesiva afición a las mujeres, por el vino y por los placeres, por injusticias y por crueldades, por tener muchos enemigos y pocos amigos, se pierden los señoríos o se pierde la vida. El perdonar con facilidad hace atrevidos a los que nos rodean. El pesar hace insípidos los manjares. El placer convierte en sabrosos los que no lo son. Mucho entendimiento se necesita para preparar durante mucho tiempo una venganza sin que se sepa. Tan disparatado es que el necio pretenda pasar por discreto como que el discreto quiera en ocasiones obrar a lo loco. Por difícil que nos sea luchar durante mucho tiempo con nuestro enemigo, más difícil es luchar contra nosotros mismos. En verdad está mal dicho lo que uno dice por desahogarse, por no poderse callar o por ignorancia. Cuerdo es quien no quiere emprender una obra por no tener lo necesario para terminarla. Nadie debe encomendar a otro más cosas que las que realmente éste pueda hacer. Cuando un hombre ha obrado durante mucho tiempo de cierto modo, puede se creer que así seguirá obrando. Ciencias de la Biblia. Ciencias de la Biblia. Ciencias de la Biblia. Gracias.